Vamos a ocuparnos ahora del asesinato de Sandra, esta joven de 24 años, fue asesinada junto a su pequeño de 3 años en el Palomar. La buena noticia que conocíamos ayer, la aparición de Nia, la otra hija de 6 años que estaba desaparecida. Estamos en vivo en la Fiscalía de Morón con este tema por la persona que está detenida que estaría declarando. Es así, Laura, ¿cómo te va? Buenas tardes, Agustina, también Roberto. Bueno, Martina Alcarazé se encuentra aquí a mis espadas en esta Fiscalía de Morón. Recordemos a la altura de Colón 237. Aquí en este quinto piso, les digo, habría novedades, porque se habría negado a declarar Martín Alcaraz. Se habría negado a declarar, ya lo sabíamos desde las primeras horas de la mañana. Recordemos que este joven de 26 años, hasta ahora el principal responsable de la muerte, el principal sospechoso, eso es lo que tenemos que decir, el principal sospechoso del doble crimen de Palomar, de la muerte, del asesinato de Sabrina Martín, de 24 años, que muriera de 7 puñaladas, y de su pequeño hijito, Ian, de 3 años, que falleciera de 20 puñaladas. El responsable también, eso es lo que queríamos decir al principio, Enrique Alcaraz, de haberse llevado a la chiquita, a la pequeña mía, y haber sido detenido precisamente allí, en la localidad de Junín, trasladado en las primeras horas de la mañana, desde el penal y el neuropsiquiátrico de Melchor Romero, hasta esta dependencia. Durante las primeras horas de la mañana se estaba tratando de averiguar si iba o no a tener abogado, se sabe que hay un defensor oficial, y está reunido en este mismo momento, están labrando las actas, por supuesto, con Claudio Oviedo, el fiscal de Morón, que sería el titular, quien le tendría que haber llevado entonces la indagatoria adelante. Se negó a declarar, estamos esperando muy atentos a esta puerta, de Colón al 237, para saber si el fiscal va a salir y va a tomar contacto con la prensa, y saber entonces de ahora en más qué es lo que va a ocurrir con esta causa. Sabemos que va a ser trasladado de un minuto a otro nuevamente al neuropsiquiátrico y penal de allí Melchor Romero, en las afueras de la ciudad de La Plata, y va a permanecer allí. Hasta tanto se sustancia esta causa, que va a comenzar entonces de la siguiente manera. Sabemos que estamos hablando del doble crimen de Palomar, que estamos hablando de distintas pericias que se están llevando adelante, porque habrían encontrado en su poder allí en Junín, dentro de los dos bolsos, no solamente un cuchillo, que no estaba en el lugar de la escena del hallazgo de los dos cuerpos allí en Palomar, y también, por supuesto, rastros de ropa con sangre. Los peritajes se sabrán a partir de 15 días o un mes alternativamente. Bien, muchísimas gracias Laura Mayocchi. Tenés prioridad tu llamado ante cualquier novedad, con la confirmación entonces de la negativa a declarar ante la justicia de Alcaraz. Que siempre es un derecho de un imputado. ¿Qué otros datos hay sobre esta investigación? Emilio, ¿cómo te va? Hola Agustina, Roberto. Vamos conociendo, y también gracias al fiscal Claudio Viedo, ¿cómo fueron estas horas y esta búsqueda de Mía y cómo se movió Alcaraz? Es muy importante destacar, y algo contamos ayer, algo adelantamos, este tema psiquiátrico, que hoy el fiscal también lo dijo, que acá de por medio hay un problema psiquiátrico, al menos Alcaraz tendría un problema psiquiátrico. Obviamente esto va a ser objeto de peritajes. Lo que se sabe, lo que se ha contado, es que este hombre primero fue a ver a su padre, con quien no tenía mucha relación, fue con Mía a pedirle plata a la localidad de Merlo. Después se tomó un tren hasta Mercedes, de ahí combinó otro tren hasta Junín. Y cuando lo encuentran en Junín es porque estaba tratando de sacar un pasaje para Santiago del Estero. O sea, no hay ningún tipo de duda sobre uno de los delitos que se le imputan, que es sustracción de menores. Después tenemos el homicidio agravado, este doble homicidio agravado por Alevosía. Ahora, algo se había contado hace unos días, las víctimas estaban durmiendo al momento del ataque. Hay que ver, y esto es todavía muy importante, qué había bien en esa mochila. Se está hablando, como decían recién desde el móvil, de ropa manchada, de sangre, lo cual sería importante. De todas formas, se tomaron muestras, se levantaron perfiles genéticos en la escena del crimen, para acotejar, por supuesto. Y ya el fiscal Claudio Oviedo dice que hay pruebas importantes, importantes alrededor de este crimen que vincularían a Enrique Alcaraz con el doble homicidio de Palomar. Obviamente tiene todo el derecho a negarse y a declarar, pero habiendo pruebas y habiendo perfiles genéticos, probablemente esto se pueda resolver con pruebas científicas, que siempre lo decimos acá, es la prueba más determinante de todas. Muchas gracias, Emilio, y la chiquita mía ya se ha reencontrado con su familia, con sus tías que la fueron a buscar hasta Junín, está ya en el entorno familiar luego de lo atroz que ha ocurrido en esa vida.